Vale, dos cuatro, vale? Dos cuatro, vale? Vale, vale, vale A tres, uno, dos y tres ¡Uy! ¿Quieren miedo? Bien Ponernos, ponernos ¡Vamos! Sigue con el siguiente ¡Animo! Dos cuatro, dos cuatro, dos patrones, cuatro huesos Es más general con siempre, pero... ¡Ale, te animamos! La primera se baila? La primera se me baila, díselo ¡Vale, Marcos! ¡Vale! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Este es el estilo que aquí viene hasta la santa Lo siento, me comes el pene y este ya no aguanta La del ADN yo lo llevo hasta la santa Yo te gano por mis nenes que aquí me respaldan Sabes que yo vengo con el estilo Y este es el estilo que es más bueno, primo Sabes que yo te gano, hermano, tú no tienes contenido Con tus sorbos, esos labios, el mundo los ha absorbido Amigo, tú no eres muy típico Mientras que yo solo crédito Dice que tu nene paga falta, todos te repaldan Recuerda que el golpe por la falda Es el doble de crítico ¡Vale! 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 ¡1, tiempo! La primera me la bailo La primera me la bailo La primera me la baila Tres, dos, uno, tiempo Dicho que en The Endisner te voy a joder Ya que siempre en mi hermano voy sobrado de nivel Eres otra copia más por lo que puedo ver A la guerra de los clones siempre gana Django Feste Yo ves tú que me vas a contar Yo te suelto un push y yo voy a más Y si de nuevo te hablo de la guerra, la galaxia pana Tu mamá hasta me acorda que ella va a bajar Lo que pasa que te gano de un suspiro Yo vengo lentamente y al cepo ya lo retiro No puedes contra mí, lo que pasa que soy el más cabrón rugido Aquí viene el copeta, el capador furtivo Para darte fuerte, este es el estilo que te chilla Porque pasa que tú ya te empatillas Te vas para casa si no te chillan para arriba Porque eres un complejado que tienes en la vida La vida que me cuentan niega, el nigga Siempre va en línea recta Te mata para gafanta de manera perfecta Tu cazado furtivo, a mí me llaman niño la ballesta ¿Lo ves, bro? Tú que me cuentas, Tully Yo estoy en la cárcel junto a Michael Schofield Tú serías el niño la ballesta Porque batalla donde vas Siempre disparas con el boli Lo que pasa que se me tira tinta Vengo para hacerlo, yo voy a vengar al tirpa No puedes conmigo, hermano, eres un tonto Yo te gano, mi hermano, en esto sabes que tengo la ficha Este es el estilo que más viene Tengo el récord, meto un metobeco Y luego yo me llevo reconquista Lo que pasa que vengo para hacerlo, tío No me hables de negro y feminismo Que eres un machista Eres un machista, ¿qué dices en el parque? Al tirpa tú vas a vengarle Dirás, de nuevo me han ganado Black Men Te consolaré de nuevo tu padre ¿Qué me cuentas, nene? ¿Qué me dices, oh cabrón? ¿Cómo te lo explico en el gesto? Me haces gestos, venga Me recuerdas al cabeza Entonces llevo torta Solo por ser molesto Lo que pasa que yo no me callo en trance Este es el estilo que desmayo Hacen los compases Lo que pasa que en mayo toda la agua se cae No puedes conmigo Y mi padre toma mis rayos naces Este es el estilo que te gana Cada mañana deshago la catana Tus vértebras ya están desencadenadas Yo te gano y nunca pasó nada Lo que quiso hacer contra el que llegó sin hacer nada Se la lleva Black Men Un puto ruido para Black Men Y un ruido para Black Men Y un ruido para Black Men Y un ruido para Black Men